Vean chicos, así va quedando nuestro animatrónico de Toy Bonnie, ya puede mover su mandíbula, ahorita está en color blanco porque apenas lo terminamos de imprimir, de pintar, de armar, aún falta el color azul, faltan los ojitos, faltan muchas cosas, pero que ustedes vean el avance, como comienza a hacerse un animatrónico de 3 metros desde cero. Ahorita ya está funcionando la mandíbula porque tiene un motor, recuerda suscribirte aquí abajo en Biomakers, unirte chicos porque con eso tú me apoyas a comprar más material para mejorar cada día más la calidad de los animatrónicos y bueno, te voy a enseñar el día de hoy el proceso de cómo hicimos esto, así que quédate a ver todo el video y comparte mucho y déjame acá en los comentarios qué tal va quedando, vamos con el video. Ok chicos, para realizar este proyecto tenemos toda una impresión 3D, pero tenemos una parte electrónica que mueve la mandíbula, esto es un motor, este motor está conectado a una tarjetita, ahí les estoy dejando imágenes de cómo soldamos esa tarjetita y también esa tarjetita a donde está conectado con el motor. Una vez que se conectan nosotros podemos programarlo y funciona de esta forma, esta tarjetita nosotros la fabricamos en jlcpsb.com, aquí les voy a dejar un link para que ustedes puedan registrarse chicos y puedan obtener excelentes descuentos sobre este tipo de tarjetas. Y bueno, continuemos con el video. ¿Cuál es el proceso para realizar este animatrónico? El número uno ha sido diseñarlo en 3D, ahí les voy a dejar unas imágenes de cómo está el diseño 3D, ya tenemos prácticamente todo, ahorita solo hemos impreso la cabeza y nos vamos a llevar yo creo que un mes en eso, para que estén muy pendientes siempre en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales, siempre estén muy muy atentos chicos. Ok, ya que tenemos esta parte del diseño, lo imprimimos en 3D, se hacen varias piezas, esto no se hace en una sola pieza, son varias piezas que después estamos pegando, lijando, empastamos y una vez que las empastamos y las lijamos, ahora lo pintamos. Todo tiene que estar color blanco, ¿por qué? Porque vamos allá a poder colocar el color negro aquí, color azul, color blanco y te mueves desde ese punto. El color principal es el blanco, a pesar de que los dientitos ya son blancos, aún así se vuelven a pintar blancos porque se llegan a ensuciar por más pintura, lo que sea, pero lo importante siempre es tener una base o un color. Ahora, todo eso está súper, súper lijado chicos, llevamos bastante tiempo y espero que ustedes siempre vamos a ver que valoran ese trabajo a través de su apoyo. Que lleguemos en este video a 50 comentarios, no les pido más y 500 likes chicos, sí se puede, somos más de un millón de biomakers y 500 likes es prácticamente nada. Así que luego, luego, ahorita que está viendo este video, bájale tantito y dale like. Ok, una vez que ya tenemos esto chicos, lo comenzamos a atornillar, colocamos el motor y ese motor con la tarjeta de programación y aquí tenemos las primeras pruebas. Ahora, por ejemplo, lo tengo ahorita conectado a una fuente, la enciendo y en automático está haciendo una rutina, la cual abre y cierra la mandíbula. Y vean que se ve bastante interesante el movimiento, porque con esto ahora lo vamos a poder sincronizar para que pueda hablar. Es una de las sorpresas que les tengo y díganme acá abajo en los comentarios si quieren que les empezamos a poner caja de voz, que de hecho a Toy Chica yo pienso que próximamente va a ser la primera que estrenaría la caja de voz. Así que denle, denle mucho apoyo chicos para que podamos hacer eso. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. En el siguiente ya les voy a mostrar tal vez un poquito más pintado. También les voy a mostrar chicos ya cómo está funcionando su orejita, que también su orejita se va a mover. Y todos los movimientos poco a poco los vamos a ir integrando. Espero que les haya gustado y motívenme mucho chicos allá abajo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente. Adiós.